¡Dios míos! La Нет De terror, pero pues aquí ando carna, aquí ando carna Ahora sí que como decían, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Si nos están viendo desde un recalentado Pero si nos están viendo en vivo, es unas queridas buenas noches Desde aquí de la Ciudad de México Bienvenidos a todos, porque esto es Detention Un juego taiwanés de terror Que nos va a tratar de dar un poco de insight No solo sobre el terror de estar en un país totalitario Como lo fue Taiwán en los cincuentas Sino cuáles son las cicatrices que nos deja la guerra Es el instructor Pai, Pai, Pai Muy ominoso este juego Señor Itain, ¿puedo tener unas palabras con usted? Ah, sí clase, vamos a tomar un pequeño respiro Ay, güey Miss In La señorita In ¿Alguna vez has visto esta lista antes? Ay, güey Parece que me quedé dormido Esto es extraño, ¿dónde están todos? ¿Por qué no hay nadie aquí? ¿Una alerta de tifón? No debería haber ningún tifón en esta época del año ¿Qué está pasando aquí? Ok, bueno Mientras tanto en lo que se empiezan a aclimatar Detention es un juego tipo Este, point and click Entonces vamos a... Va a haber mucha exploración Hay una nota en la mesa ¿A dónde se fue la señorita In? La señorita In se la pasa... Se ha estado declarándose como enferma últimamente Es raro Ni que lo digas, hombre I hate those other subs They send in Ah, odio a todos esos sustitutos que nos están mandando Ay, güey El himno de nuestra escuela De hecho, es una... Tiene una melodía bastante decente Sin embargo, la letra se siente como otra de esas propagandas de patriotismo Ah, esto es muy importante saber porque esto es parte del contexto Este juego se desarrolla en Taiwán Taiwán justo después de la guerra civil china Que terminaría con la separación entre la China continental y Taiwán Entonces, este... Es una época donde el partido único de Taiwán El Kuomintang Tenía como esta onda fascistona Entonces sí estaba... Está complicado vivir En esa época en Taiwán Está cabrón Está cabrón y ahí está chavos escuelas y el lema de la escuela la primera cosa importante de la orientación era memorizar el lema de la escuela y las reglas para ser honesto todo es sobre ser honesto, valiente y leal ser frugal, frugal, que pitos es eso? be frugal stuff no sé que sea eso, perdonen este es el horario de nuestra clase me quedé dormido durante todas las clases de la tarde no solo no soy tan profeso en el chino como me gustaría ser el problema es que en Taiwán ellos hablan algo que es el chino tradicional o sea los caracteres como eran antes de 1940 y tantos el partido comunista chino entre todas las cosas malas que hizo y las buenas tuvieron el acierto de hacer un chino más simplificado y ese es el que yo puedo leer entonces puedo leer algunas cosas de este chino pero no todas sketch de un hombre en un árbol parece que tiene un arma, no? sketch of an old banyan tree un viejo sketch que parece de un no sé que es un un banano? banyan tree? ese es un banano? no sé como se dice en la escuela parece que hay una figura también abajo de él es como un vato, no? y trae como un uniforme militar no sé vamos a checar este salón se ve muy callado la puerta está cerrada parece que hay algo solo hay una que sigue viva parece que hay algo en la tierra lo desenterramos? simón si montas a caballo te caes una fotografía vieja no puedo decir quien está en la fotografía sin embargo hay una nota escrita en ella las raíces debajo de la tierra reclaman no recompensa por haber hecho por haber hecho las ramas fructíferas es como un pedo escolar no? ah necesito como una manivela si necesito una a crank si necesito una manivela ay wey en estos juegos me caga abrir puertas no sé ustedes no mames no mames no mames no mames no mames no mames ah ok es un es un coso ok ok ahí está la manivela va 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 eh anuncio público due to our ongoing war with Maine and China ah debido a nuestra constante guerra con la con la china continental el instructor pai le ha preguntado le ha pedido a los estudiantes que busquen a cualquier pro comunista a cualquiera que tenga señales pro comunistas o señales de traición hay grandes recompensas por esos informantes para los informantes ok ah ya me están enseñando a usar este ítems ok cool cool vámonos por el por el auditorio entonces porque sé que es más rápido si digo porque me encanta entrar a un auditorio donde hay una niña tirada todo solo me encanta mi mamá el de arriba esa foto de arriba podría ser dos personas mi primera suposición es que podría ser Chiang Kai-shek que fue el dictador de Taiwán durante una porción muy importante él fue el líder del partido del Kuomintang o podría ser nuestro director con aires de grandeza hola despierta tú no deberías estar aquí ¿dónde estoy? en el auditorio estabas durmiendo en el escenario la escuela la escuela fue cancelada por un por un tifón que se acerca sí he venido desde mi desde mi salón de clases tú eres la primera persona que me ha encontrado qué raro y cómo yo deberíamos irnos se está volviendo oscuro aquí y la lluvia está empezando a caer un momento mi collar no está ¿eh? ¿no has visto mi collar? no no lo creo ¿cómo? debía haberlo perdido perdido en algún lado no me voy sin él ah qué castroso bueno dice ¿qué pedo? ¿ya me bugué? ¿necesitas ayuda para encontrarlo? ¿sería mucho problema? sí ciertamente sería más rápido si nosotros lo buscamos al mismo tiempo gracias por eso ¿qué tipo de collar estás buscando? era un alce era un pendiente de jade con forma de alce que estaba amarrado a una cuerda roja vamos a separarnos y a buscar por él gracias y muchas gracias significa mucho ok tranquila muñeca pero no puedo alcanzarlo ah me pregunto si tenemos alguna cosa que nos ayude a alcanzarlo como un paraguas oh sí lo tenemos wow ok pendiente del del alce blanco ok lo tenemos lo tenemos reza hey niña estúpida ahí está es este es este el collar lo encontraste es increíble muchas gracias ¿dónde lo encontraste? estaba en el almacén junto al escenario parece que alguien lo tiró detrás de una ventana bueno de un ducto ¿qué? ¿por qué alguien haría ¿por qué alguien lo habría hecho ¿por qué lo habrían echado a un lugar como ese? bueno olvidémonos de eso lo encontramos de cualquier modo esta roca ha estado aquí por mucho tiempo la gente dice que antes había un pequeño templo en la montaña por supuesto que la escuela está construida en la ruina de un templo por supuesto sí sí no no ¿dónde más vas a hacer ¿saben qué es lo peor? cuando estaba en Japón este sí vi una escuela que estaba al lado de un cementerio y es como de bueno ¿por qué hacen eso? esta es la oficina de seguridad que está en la puerta principal me imagino que incluso el guardia ya se fue a casa aquí está la salida del campus vamos el el río está rojo eso parece de hecho parece tan 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 sangre no digas eso perdón solo no estaba pensando ¿qué pasó? ok vamos a calmarnos un poco y vamos a pensar sobre esto debe haber una explicación razonable ¿por qué está rojo? incluso el agua lodosa no debería tener ese color no puedes creo que sé la causa de todo esto hay un par de fábricas que están río arriba es probable que estén lanzando algún tipo de desperdicio químico en el río y está de river under es posible que estén lanzando un poco de desperdicio en el río usando el tifón como cubierta toneladas muchas personas cruzan este puente todo el día este puente debería este puente debería tener mucho mejor mantenimiento supongo que hay que regresar a la escuela no no nos va a hacer ningún bien quedarnos aquí en medio de la luna ¿cierto? no te he agresido oficialmente por haber encontrado mi collar hace rato yo soy fang reishi fang reishi no sé es chin es que esto aparte de todo esto está en la romantización la romanización del chino aquí es un desmadre de Hong Kong o sea según ella se dice que se llama fang reishi pero seguro va a ser fang reishi el instructor pai ni siquiera me atrevería a llamarlo por su nombre completo el rumor dice que él es un asesino sin pie él es un asesino a sangre que fue un asesino a sangre fría durante la guerra no me atrevería a decir eso en frente de él tampoco todos estamos bastante asustados de él ok que tal esto deja que yo vaya a hacer la llamada y and then we can find what we need to y luego podemos encontrar juntos lo que lo que necesitamos para que lo podamos traer juntos uy no sé kate que ver sus pisadas se fueron lentamente con el eco evocando un pequeño suspenso en mi la realidad se fue desvaneciendo mientras el tiempo se quedaba quieto y me la tragué muy duro no que y me golpeó duro la oscuridad y el vacío que estaba dentro de mi yo borraso que por por qué que 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 está pasando parece que no 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 se está respirando para nada está está muerto ¿cómo? él estaba justo conmigo hace un momento ay dios mío dios mío solo te acabo de conocer dime dime que este es un mal sueño ok ok respira profundo esto no lo teníamos poema de la fortuna la fortuna a fortune telling poem es un es un poema que te dice la suerte del templo turn the wheel with the laws of the universe to reveal the path ahead dale una vuelta a la a la rueda con las leyes del universo para revelar el camino enfrente claro ok listo tomamos la la vela ay tengo miedo ok no hay nada aquí yo conozco esta chaqueta pertenece al señor cow ok hola wey que pedo un ratón muerto con razón olía tan mal hace rato aquí una nota con una conversación hey escuché que el profesor ha empezado un club para los estudiantes que están leyendo libros prohibidos de verdad creí que el club de lectura era solo un lugar para estudiar wey que libros que libros prohibidos las notas de mouse es un gran libro ya lo leí chicos como se dice templo es un altar parece que están adorando un par de deidades no reconozco a ninguno de ellos más que el dios de la tierra que es esa cosa que está al lado del quemador de incienso ok es la llave del auditorio ok pista ilustración facing the lingered ah como lingered es como los sacalingos algo así es como un tipo de pick up at the shrine lo tomaste en el altar y parece que es parte de un libro para niños claro porque me encanta que los niños tienen como este desmadre de ah sabes que me mamá Hansel y Gretel donde llegan las brujas y se comen a los niños está de lujo está de lujo no te asustes cuando tú ves a un lingered cuál sería la traducción de un lingered es como el sacalenguas le voy a decir solo solo mantén la respiración y camina lentamente cabrón cuál es eterno oh no mames el sacalenguas está comiendo arroz del altar a ver y tengo que mantener aquí la respiración para que no me vea no mames no mames se me va a respirar a la y a la maces a la No puede ser tan llorón Ok, está sonando Tal vez están llamando de regreso Hola, soy un estudiante De la secundaria Greenwood Alguien, acabamos de encontrar a alguien muerto ¿Podrían mandarnos ayuda? ¿Hola? ¿Puede alguien escucharme? Fan, yo soy desesperando por ti En la oficina del consejero ¿Qué? ¿Qué carajos se está pasando? ¿Quién era ese? ¿Y cómo sabe quién era yo? En la oficina del consejero Está en el tercer piso No, no puedo con esto Puta ¡Claro! ¡Me encanta venerar a mis dioses En lugares rojos Tenebrosos Súper creepy Súper chido ¡Wow! ¡No! Hay un chingo de De talismanes Talismanes taoístas para la protección Están alrededor de todo este muro ¡Claro! ¡Fuck no! Parece que todo está ¡No! ¡Nope! ¡Nope! ¡No, no, 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 no! ¡Nope! 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 No voy a ir a las alleys con la sangre compartida sobre ellos, no, eso es maldita, eso es maldita, no me gusta. Hay una silueta, hay una silueta, carajo, no quiero entrar aquí, ay no era este el lugar donde había una, ok, esto solía estar aquí, solía venir aquí para aclarar mi mente. Aunque ahora en este instante solo me está dando escalofríos, ¿qué es esto? Hay unas cosas en el sink, hay unas pinzas, ok, mi cabeza me duele y me veo como mierda, ¿cómo es que Wei murió de esa manera? Estoy en peligro yo también, por favor, por favor, alce, dime que esto es solo una pesadilla. ¿Olvidada? ¿O solo olvidada o solo mucho miedo para que te olvide? ¡A la verga! ¡Oh, la concha de tu madre! Pero, no, no, a pile of wood, oh no, algo me está cogiendo. Seems to be broken parts of the desk and chairs from the classroom, oh no. Ok, voy a evitar esa mierda porque I don't have time for that shit. Ok. Vamos a usar esto. Ok. Creo que con esto vamos a poder subir. ¿Dónde estamos? ¿Estamos del otro lado? Ok, ofrendas de alimento. Picked up. Lo recogiste en el centro de salud. Pon un poco de ofrendas para... Para venerar a los... No sé, les voy a llamar a los blancos. Ah, va enfrente de mí. Ah, ok. Hay una sombra en esa esquina. Ok. A ver. ¡Qué verga! Voy a guardar. Te sientes bendecido. Neta, Buda, ¿por qué no puedes dar un poquito de menos miedo, güey? No es por mal pedo. ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre por el bulevar! ¡Ah! Para ofrendársela. Y aguantamos la respiración. El pedo es que... Ah, la concha madre Ok, cool ¡Ah, no! ¿Qué pedo con la escuela? Yo me acuerdo una vez que estábamos en... ¿Otro dado? Cool, tenemos dos dados Yo me acuerdo que en mi laboratorio Mi primera clase llegó y el profesor Dicen, por favor, compañeros No inhalen la acetona Y ahí me tienes a mí ¡No mami, profesor, esto está bien chido! Pero no hagan eso, chicos, está muy mal ¿Eh? ¿Es esto tiner para pintura? ¡Oh, Rey tiene la misma idea que yo! Va Ok Calmantes montes Calmantes montes Calmantes montes ¡Oh, joder! ¿Qué es esto, mae? Es el salón del señor Kao ¿Qué está pasando en esta puerta? Parece que tiene un montón de talismanes taoístas pintados alrededor No está bloqueada, pero no debería abrirla Sí, no Un ensayo sobre Sobre mi sombrío año Me esplende la luz Los sonidos ¡Hala! ¡Hala, puto! Hola, wey ¿Cómo andas? ¿Qué hay que ir a la tumba? Porque decía que no se podía leer bien Mi teoría es de que con el tiner Podemos limpiarlo ¡Hala, puta madre! ¡Hala, puta madre! Y El Este man Se va a comer nuestra ofrenda Entonces Déjame ver ¿Qué pasa? Ah, no mames, men Ah, qué poca madre ¡No! Ok, perdí mi Ah, mierda Desperdiciamos nuestro Ah, ¿con tiner? ¡Oh! ¡No, wey! ¿Qué pedo? ¿Por qué diablos borraría talismanes taoístas? ¡No! ¡No, no! ¡Joder! ¡Joder, men! ¿Por qué habría hecho eso? ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! Ah Ah, por supuesto Esta mesa es un desastre Me parece que fue Le enterraron muchas veces el puñal Ah, como a mi primo, Carlos Güey, ¿qué es esto? ¿Un balde de agua? Hay algo aquí adentro ¿Otro dado? Ya tenemos tres dados Hay marcas oscuras en el fondo de este balde Y el olor Huele como Como una horda de insectos Debería dejar de verlo Ok Ahora tengo tres dados ¿Giramos los dados? Simón ¿Qué mejor? ¡Oh, no manches! Güey Los dados se convirtieron en dientes Los dientes en el taoísmo Son como herramientas tradicionales de adivinación Y ahorita nos dieron seis, dos y tres ¡Ah, qué ruido! Estos números Ah, no puede ser Estoy bastante segura de que De que eran dados cuando yo los lancé El... El bowl se volvió como flojillo Ha recibido un nuevo ítem El bowl de cerámica Ah, ok Como que ya está No manches No Qué puto miedo Encontrado en el... En el salón del señor Kao La profecía Se... Se revela a través del sacrificio A través de un sacrificio Que es hecho con la... Sangre de un inocente What? Güey ¿Por qué estos dibujos son con niños así, güey? ¿Qué pedo con esto? La profecía se revela Con la sangre de un inocente ¡Mita madre, pues! Porque Todo esto va a ser revelado Con la sangre de los inocentes ¡Ah! Creo que se supone Que tengo que tomar Un poco de sangre ¡Ah! Carajo, viejo Güey, abrió los ojos No, qué horror Qué puto horror La... La... La sangre se me... Se une entre las marcas What I can use ¿Qué puedo usar para... Para marcar estas? Ok Marcamos ¡Ah! ¡Qué pedo, güey! ¡Oh! ¡Ah! ¡Cabrón! Ok Ah, ya No, pues sí Ok Entonces Lo que tenemos aquí Los números que estaban allá Eran números que salen en el I Ching Que es el I Ching Es un número de... Es un libro de adivinación Que se conoce... Bueno, básicamente es del... Confucianismo Es el I Ching Y ellos son los que usan precisamente Los dientes Como maneras de adivinación Entonces dicen Aquí tienes algunos símbolos De... Y números del I Ching El número de los... El libro de los cambios Un libro ancestral de adivinación chino Un microcosmes del universo Y una descripción simbólica Del proceso de cambio Ok Ha muerto cerca de yo aquí Tragando palomitas No, mano Y todo esto según Para llegar al otro pinche lado De reversa, mami De reversa ¡Oh! ¡Qué pedo con la Nightcrawler! Entonces el 6 Es este No, ni siquiera vi 6 es este Este 6 Luego el 2 Es... Algo así ¡Oh! Sonó como que ya podemos subir Dice Ay, cabrón Güey ¿Qué pedo con todo esto, güey? Son como que Son cosas de la escuela Verga O sea, a ver Aquí hay muertos Y parece que el pinche director Está como torturando a los alumnos Buscando comunistas No sé qué salón es de... Manos O sea, a ver La oficina del consejero Es aquí a donde tenemos que ir Ah, no, espera ¡Qué chingados! ¡Oh! La puta 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 Corre 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 Chihiro Corre Oye, esto no estaba así hace rato Corre Chihiro Corre Ah, la concha Madre Güey, qué pedo No Pero si no es la... Ah 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 Es aquí Dice Ah Ah Cabrón Y el director Es Shen 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 Kin O sea que Pues supone que el director Es el director Pai No Se supone Entonces por qué lo firmó otra persona Además esa última firma La que O sea porque si se fijan todos son sellos Entonces uno es una firma normal Un nombre Luego está el sello de Yo diría que debería ser Chang Ming Hue Luego está el de In Sui Han Pero hay uno que está muy mal escrito Que es como ese que está como muy deforme el sello No sé si ese es Shen King Recuerda Esperanza es una cosa buena Tal vez la Recuerda La esperanza siempre es buena Tal vez la mejor de las cosas Y las cosas buenas Nunca mueren ¿Por qué iba a tirarlo? Ellos dicen que debería disfrutar mi juventud Pero Lo siento difícil ¿Qué pasa después de mi graduación? ¿A dónde voy? ¿Voy a terminar como mamá? Debería dejar de preocuparme tanto Deberías dejar de preocuparte tanto Rey La vida sigue sin importar qué Sé más optimista Y al fin Y al fin Los fines de semana van a ser Están peleando otra vez Me empiezo a sentir algo cansada en este momento Debería ir de vuelta a la cama Si un avión de papel Si tan solo un avión de papel pudiera llevarse mis sueños Junto conmigo Donde Where could I Where I could wake up Me puedan llevar a un lugar Donde yo pueda despertar Para encontrarme a mí misma En una tierra lejana Para empezar una nueva vida Extraño todo esto Ah Qué maravilloso sería El puesto de mando Entonces Esto es Esto está justo en medio del campo An old bridge Esta vieja casa de ladrillos Este viejo edificio de ladrillos Lo solíamos llamar como la casa roja El japonés Están en este lugar Aquí Ah ok Muchas cosas están en japonés Ah perdón Los japoneses usaron este lugar como barracas Durante la ocupación Ah pues cuando fue la guerra Sino japonesa Ok Blanco Impermanence Son como impermanencias blancas y negras Que de acuerdo a las leyendas Son dos oficiales ancestrales Eso es algo muy chido Porque En el afterlife En la vida después de la muerte De la tradición De la religión tradicional china Es todo muy ¿Cuál es la palabra? Es muy estructural Es muy Eh Burocrático O sea de hecho Los chinos tienen una festividad Parecida al día de muertos mexicanos Pero en lugar de dejar comida Y ofrendas Lo que tú le dejas a tu A tu gente Es este Pues en parte de mejor Descripción Pues dinero Porque el objetivo es que ellos puedan Sobornar A los oficiales de la vida Después de la muerte Pues para que le den mejores Acomodaciones Todo eso O sea literal Que cagado Que no solo es como muy Burocrático Su afterlife Sino que aparte Tienen muy bien instalado Como Si le das paro A este oficial Te va a echar el paro Durante una inspección De rutina Eh El infortunio cayó Sobre ellos Y ambos murieron Tratando de proteger El uno al otro El señor de la muerte Viendo su lealtad Los contrató Para que tuvieran El cargo De mensajeros De la muerte Y ahora la gente Y ahora la gente Que muere Los ve Justo para Justo a ellos Ah ok Ellos son como un tipo de Pues en falta de mejor Pues como la muerte ¿No? Como la flaca Que Ellos llegan Para reclamarte Porque Por su acto Tan noble Que fue Pues eran bro Ambrose Se murió uno Y el otro Tiro paro Como buen bro Dijo Oye bro ¿Cómo estás bro? Pero aún así Ah no ma Ahí están Son los mensajeros De la muerte Bueno chavos Pero pues eso Lo vamos a saber Entonces Eso fue todo Por el día de hoy Hasta La Bro Ya Quarde Un 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 Ambrose Quarde Quarde Lo Un Un